Con el asesinato de tres jóvenes universitarios en el municipio de Huejotzingo, el sector estudiantil vuelve a ser tocado por la inseguridad en Puebla, un asunto que se ha vuelto recurrente y violento cada vez más, pues en los últimos dos años un promedio de 16 alumnos han perdido la vida en el estado, incluidos dos de la región de Tehuacán. Durante el año 2018 en la entidad se documentaron al menos ocho muertes de estudiantes, en tanto que en el 2019 la cifra se redujo a cinco y en lo que va de 2020 se reportan tres. Uno de esos casos ocurrió en Tehuacán el 5 de octubre de 2018, cuando el joven Aldo Felipe García, alumno del Instituto Tecnológico de Tehuacán, fue asaltado en calles de la colonia Santo Domingo. Ahí fue golpeado para ser despojado de sus pertenencias y herido con arma blanca, falleciendo minutos después de la agresión. El segundo hecho en la región ocurrió el 24 de septiembre pasado, cuando un estudiante de la Universidad Tecnológica de Tehuacán fue hallado sin vida en los límites del municipio de Altepeji. Su cuerpo presentaba signos de violencia y fue decapitado. Incluso una línea de investigación lo relacionó directamente en actos ilícitos. Según los informes de la Fiscalía General del Estado, se trata de los municipios de Puebla, que reporta nueve hechos, dos en Tehuacán, tres en Huejotzingo y en Ciudad Cerdán y Huehuetla, uno por cada uno. En los casos anteriores se trató de situaciones extremas. No obstante, el sector estudiantil es un blanco constante en los colegios, en el transporte público y en las calles que todos los días recorren los alumnos. Imágenes de Shanitzer queda para Meganoticias, Hugo de la Cruz Sánchez.